Y ahora el Facón Brasilero, verso por Milonga, de Juan Pedro López. Tengo un Facón Brasilero, que asusta con su presencia, me costó su competencia, varias bocas en el cuero, perteneció a un pendenciero, con quien peleé cierto día, a un vallano que tenía, alarmado y con razón, al pueblo de Yaguarón, y en jaque a la policía. Yo no soy gaucho cobarde, ni soy muy flojo tampoco, pero me alzo por muy poco, cuando andan haciendo alarde, como digo, fue una tarde, de esas tardes desgraciadas, alcohol, mujeres, mirada, como epílogo final, un Facón frente a un puñal, y un mundo de puñaladas. De setenta puñaladas, que dicen que nos tiramos, en mi cuerpo solo hallamos diez bocas ensangrentadas, las mías muy mal rumpeadas, estuve mal esa vez, pero dijeron después, los mismos que me curaron, que al vallano le contaron nada más que veintitrés. Y que hombre bravo el vallano, y noble hasta en su agonía, muriéndose me pedía que le estrechara la mano, voy a morir, castellano, ya no tengo salvación, pero dame tu perdón, perdona hermano y olvida, yo en cambio te doy mi vida, y con mi vida al foco. Quisiera contarte amigo, el porqué ansiaba esta suerte, ahora que siento la muerte a los tirones conmigo, este Facón, como digo, es mi compañero fiel, y aunque decirte es muy cruel, las cruces que en él verás, cuéntalas y así sabrás, las muertes que hice con él. Y en ya de las puñaladas, que aquel vallano me dio, un día se me ocurrió, contar las cruces citadas, allí estaban dibujadas, con salvaje simetría, veintitrés cruces sabía, veintitrés hombres mató, pero al diablo le falló, al querer grabar la mía.